Necesito decir Que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que tú eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío Amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Por las noches invades mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Tú me das la dulzura Que siempre Anhelo mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños Y en cada rincón Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío Muero de frío Amor Ven a abrigar Mi corazón Y solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Muero de frío Amor 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 Gracias por ver el video